Hola chicos como están muchas gracias por estarme acompañando en un nuevo gameplay esta vez voy a estar jugando nuevamente el videojuego Burnout Paradise que ya había hecho yo un gameplay anteriormente grabando así con cámara y bueno en mi gameplay anterior estuve jugando con puros autos dorados de hecho ahorita tengo la camioneta dorada con la que estaba en mi gameplay anterior pero no se ve porque está de noche nuevamente me tocó empezar el gameplay de noche pero bueno este pues vamos a seguir completando carrera sigo todavía con mi licencia clase A y en esta ocasión vean ya se ve un poquito más doradito mi auto ya está empezando a amanecer que bueno que bueno para que se vean bien mis autos vean ahí mi auto doradito mi camioneta dorada y bueno pues vamos a seguir usando autos random voy a seguir usando autos random pero esta vez no voy a jugar con los autos dorados sino con los autos platino que igual se ven muy bonitos muy lujosos y vamos a seleccionar un auto de manera random a ver cual toca a ver si me toca uno que ya haya usado o que no haya usado todavía uuuh este no lo había usado que es el Montgomery Hyperion Rattler bueno voy a jugar este voy a usar este de hecho creo que es una versión avanzada así del Montgomery Hyperion se supone que tengo que atrapar este auto y y este bueno destruirlo así va a andar en la calle y ya este me darían este no pero ya tengo todos los autos como ya lo había dicho en mi gameplay anterior tengo todos los autos y todos los tipos de pinturas vean el acabado uno así como medio rojito el acabado dos se ve no sé parece auto de meteoro se ve medio raro y el acabado tres se ve bien me gusta y vamos a jugar esta ocasión con los autos platino voy a estar jugando con puros autos platino ya jugué una hora de puros autos dorados ahora toca una hora de puros autos platino dejen ver qué hora es porque luego se me pasa 5.43 pm bueno pues acabaré casi a las 6 de la tarde pero bueno nuevamente voy a jugar una hora espero que me acompañen toda la hora para que escuchen mis tonterías que digo como siempre pero vean vean qué bonito carro platinado Hyperion que chido que chido se ve chido me gusta me gusta vámonos con el auto plateadito platino bueno se ve medio oscuro porque todavía está de noche apenas está amaneciendo ay qué bonito así el motor oigan wow lujoso lujoso bonito auto pero bueno no me quiero meter a esos de pintura porque me cambian la pintura y yo quiero ahorita andar con puros autos plateados pero bueno me toca jugar con los autos estos platino nuevamente voy a estar jugando carreras random carreras al azar voy a este pues a ver cuál me toca a ver si me echo unas carreras unas este si me toca un auto más robusto pues voy a jugar de las de hacer takedowns o de las de escapar de los autos estos de los agentes de matrix y bueno pues vamos a seguir explorando aquí el mapa abierto de Burnout Paradise vamos a comenzar con una carrera no vamos ya tengo ganas de carrera de echar competencia hasta el Wildcats Baseball Stadium hasta abajo esta está bien facilita esta carrera pero es la que perdí en mi en mi gameplay anterior ya ven que ya ya estaba a punto de ganar nada de ganar pero se me atravesó un tipo y me estrellé lárgate de aquí maldito ah no le hice takedown como pero bueno pues si vamos a jugar en esta ocasión con puros autos platino ese tipo de pintura platino al igual que la dorada yo no sabía ay miserable no 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 ya firmó su tendencia mira me mandó hasta del otro lado no manches doble takedown me hizo ese tipo bueno este no no se lo encontraron como takedown pero fue el mismo que me chocó no hombre ya 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 perdí nuevamente vaya aunque es la carrera más más sencillita pues es todo para abajo como es posible que la haya perdido uh que mal comienzo que mal comienzo pero bueno miserables ahorita ahorita me voy a vengar van a ver uy que bonito se ve ya amaneció ya está empezando a salir el sol los gallos cantan y bueno que bonito se ve mi auto platinado me gusta más la pintura platinada que la pintura platino feo que feo lugar sexto lugar pero bueno me chocaron dos veces miserable no me olvido cual fue era un carro tipo parecía como de rally no de no lo sé se veía medio raro pero bueno si si lo recuerdo ahorita ahorita lo de capturar en otra carrera vamos a hacer a buscar otra carrera vamos a ver es hacia la otra calle damos vuelta hacia aquí ahí hay un auto de parece de los de de valores bueno allá hay otra carrera ah no pero está arriba está arriba sí cierto bueno si no veo mal creo que está en la parte de arriba ah no aquí está carrera bueno ahora sí ahora sí vean qué bonito auto no pero ya está bien estrellado vean qué horrible me lo dejó ese maldito no 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 miserable pero bueno comencé con una derrota qué mal pero esta uy no es hasta arriba hasta el observatorio bueno sí me sé más o menos la ruta pero al ser tan lejana cuesta porque hay mucho tráfico más que ya es de día pues bueno hay mucho tráfico y van a ver van a ver choques seguros aquí ahora sí no me van a ganar esta miserables lárgate largo ay no qué hice ya ves por agresivo hijos no 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 qué mal qué mal bueno todavía estamos a tiempo no vean y por qué me dejan así de feo no 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 esto es un complot me quieren quieren quedarme hacerme quedar mal en este gameplay pero bueno ahora sí ahora sí dejen agarro agarro callo como decimos acá y ahora sí van a ver hacia la derecha uy ay bueno sí agarre bien menos mal vamos a ver voy en cuarto lugar porque se están yendo uno se está regresando hacia abajo ya perdió ya perdió ese uy no te estrelles que me van a chocar bueno ya voy en segundo lugar casi me alcanzo al primero pero hasta que como dicen aquí en México como alma que lo lleva al diablo como dicen está bien encarrerado ay sí me estrellé bueno ni modos ni modos me estrellé ahorita ahorita sí lo rebaso hijos ya me están alcanzando todos necesito chocar a uno para tener turbo o aquí 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 gano turbo ahora sí ahora sí agárrense que ahí les va Alex Achiel no manches uy no qué feo qué feo no me decidí si irme hacia adentro de la la el atajo o hacia afuera y bueno terminé en medio ahora sí no me van a hacer perder esta miserable es quinto lugar no puede ser si yo nomás veo tres enfrente de mí pues por dónde va el otro que ya no no lo veo aquí en el mapa ay atento atento no quite los ojos de la pista porque me estrello ahora sí ahora sí aquí sí pierden lárgate takedown arrasado papu uy esta curva esta curva está fea uy sí que está fea odio las curvas ah segundo lugar dónde va el primer lugar que no lo veo pues por dónde se fue o qué ay no es cierto vaya este auto no sé tarda en girar o qué le pasa estaba presionando mi botón hacia la izquierda hacia la derecha y resulta que no giró nada no inventes sexto lugar tengo que llegar a fuerza en primero porque si no pierdo pero bueno creo que ya perdí ay qué es esto pa jajaja takedown vertical uh qué lujoso en primer lugar voy uh uh sí 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 mi lugar mi primer lugar vamos 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 ahí está ah jajaja sabía que tenía que ganar pero qué suerte de sexto lugar a primer lugar en qué de cinco segundos jajaja ok bueno ascenso en quince sigo todavía con mi carnet de clase A según de clase A pero está todo feo pero bueno y me dejó hasta el fin del mundo esa carrera pero bueno pues vámonos de regreso a buscar otra carrera por ahí a lo lejos wow qué salto me voy a caer ah no sí sí llegué sí llegué bueno estuvo medio difícil esa carrera por poquito por poquito pierdo de hecho no sé ni cómo llegué al primer lugar estaba en sexto y nada más por caerle encima uno ah estuvo genial ese takedown vertical lo aplasté completamente ok vamos a ver por allá hay uno de acrobacias pero no tengo ganas de hacer acrobacias ahorita me faltan destruir todavía muchos carteles muchos este de los azules cómo se llaman vallas de esas amarillas que diga de los altos también me falta encontrar varios altos todavía bueno me hace falta mucho todavía completar este juego como ya les había dicho en mi gameplay anterior este juego ya lo había jugado yo antes lo jugué como por el 2010 más o menos 2011 y este vaya me encantó el juego le dediqué mucho tiempo me pasé muchas de las misiones que digamos que tienes que hacer aquí ya me había completado todas las vallas publicitarias ya me había completado todos los leyes de la calle bueno de que tienen que ay qué buen derrape me hice cómo no giro así en carrera allá hay una carrera pero bueno este si ya me lo había completado todo 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 pero bueno ahorita que ya me compré el juego por steam ya tiene mucho que lo compré y este aquí está la carrera uy vean ahí va uno de los que tengo que atrapar ya se perdió pero bueno les digo todo eso de las carreras y todo eso ya los había completado pero bueno vamos a otra carrera pero pues bueno ahorita lo tengo todo porque me compré digamos el pack que trae todas las cosas todos los autos de hecho estaré haciendo después carreras con todos los diferentes tipos de autos ahorita por ejemplo quiero jugar puras carreras con autos platino paz que agresivos están ni siquiera me fijé hasta donde era donde era rayos por estar viendo el minimapa no me fijé donde tenía que llegar por estar hablando pero bueno veo la banderita tengo que ir hacia allá y bueno les digo que a ver si le hago un takedown vertical no ya no les digo que me compré ese dlc digamos ese pack que contiene todos los autos este maldito fue el que me volteó hace rato pero está con otro color oh no y este paz que locos que locos están y bueno pues ya tengo todos los los este autos quiero ahorita jugar con puros platino después estaré jugando con no lo sé ah si quiero probar todavía los autos que son digamos especiales los que se llaman turbo especial los autos de juguete los autos que legendarios o algo así pero bueno quiero jugar con todos esos y poco a poco les traeré gameplays va vámonos por dónde es no tengo ni idea de por dónde es pero bueno ya nada más voy siguiendo a los que van enfrente de mí que están todos agresivos vean qué locos estos tipos ahí viene el mero mero lárgate de acá oh maldito paz eso te ganas por querer provocarme miserable voy en tercer lugar me faltan esos dos de allá esos se ven como de fórmula 1 esos autos pues parece que si es de fórmula 1 mango ya se estampó ese tipo ya ve por querer sentirse en una pista de fórmula 1 aquí hay tráfico así que hay que ser muy cuidadoso casi ¿dónde estoy? sí sí creo que voy bien creo que ya sé dónde es creo que es en el de en el estadio de béisbol así que si es allá pues ya sé cómo llegar sí creo que es ahí ok bueno voy en primer lugar sí voy en primer lugar rayos no quiero ni ni parpadear porque aquí oh rayos rayos ¿a dónde me voy? rayos voy en cuarto no puede ser muy bien muy bien aquí tengo que dar vuelta ay ¿qué hice? pensé que era la carretera no me van a ganar vamos 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 quinto lugar no puede ser no ya me ganaron uh qué mal otra derrota bueno no pude llegar a tiempo uy no qué feo hasta el sexto lugar bueno me perdí me perdí me di una vuelta que no era como que me regresé digamos hacia una curva que no tenía que ser pero en fin bueno ni modos perdí perdí no me interesan tus consejos bandi o bandi ¿cómo se llama? bandi bandido bueno este auto se ve como un no sé un auto clásico parece un jaguar algo así ¿no? obviamente estas marcas no existen se las inventan para no tener que lidiar con el el problemilla ese que hay en los autos en los autos en los videojuegos que luego ya están peleando con las marcas y ya no les quieren dar los derechos de la marca del auto y todo eso ¿no? creo que eso es lo que le pasó al otro juego que estoy subiendo de carreras también que también ya me lo voy a subir otro gameplay que se llama este blur creo que el videojuego blur algo así le pasó no estoy seguro pero creo que algo así le pasó que tuvo un digamos problemas con las marcas que representaba ese juego todas las marcas de autos y al parecer fue por eso que ¡ay! este tipo no inventes yo pensé que los tenía bien alejados y no bueno les digo creo que el videojuego blur tuvo esos problemas con las marcas y este y creo que es por eso que no digamos que ya no le dieron continuidad al juego ¿no? se tenía pensada según una segunda parte del videojuego blur pero al parecer ya no lástima lástima porque es un buen juego la verdad me recordaba un poco no lo sé ¡ay! no qué feo ¿por qué se me atravesó ese? rayos ya me ganaron de nuevo ¡no puede ser! rayos ya tengo que ponerme atento porque si no estoy perdiendo todas las carreras no ya no gano ya no gano segundo mira qué cerquita quedé pero bueno un segundo no sirve de nada aquí es primero o primero bueno vamos a buscar otra carrera vamos a cambiar ya de auto pero bueno les digo que este del videojuego blur pues ya no ya no le dieron seguimiento tenía pensado un segundo digamos un segundo blur blur 2 pero pues ya no apareció ya no apareció y pues qué lástima ¿no? el juego me gustaba mucho era un tipo Mario Kart algo así pero con autos de este tipo así autos que se ven bonitos reales y este que hay carrera ah no mejor voy a hacer de veras mi carrera de este auto sí sí voy a completarla pero pues les digo es hacia abajo pues lástima así pasó con el videojuego blur con este Burn of Paradise también no han habido noticias sobre un nuevo juego de blur era una buena saga la verdad o sea no entiendo por qué no ha salido algo nuevo bueno no me espero que sea como Call of Duty que sacan un juego cada año pero ya han pasado varios años desde este creo que este salió en 2009 así que ya tiene un buen de tiempo espero que estén preparando un buen juego nuevo de blur así como Led for Dead que salió bueno Led for Dead 2 que salió en 2009 hasta la fecha no hay información de Led for Dead 3 solo se dijo que ya lo estaban desarrollando pero pues no han dicho nada casi lo chocaba era uno de los autos que tenía que detener pero bueno se me escapó pero pues bueno esperemos que pronto saquen un videojuego nuevo de blur no de blur bueno si también me gustaría un videojuego de blur pero de burnout ahorita estamos en burnout así que me espero un nuevo juego de burnout ahora si me concentro porque hay que jugar esta que se llama Hyperion al rojo vivo hay que estar contra reloj veamos oh y esa es a la misma parte que tenía que ir hacia esa curva bueno espero llegar rápido porque a veces me pierdo un poquito en las pistas ya está atardeciendo ya se va a hacer de noche nuevamente y ya no se van a apreciar mis autos platino que feo que feo ok vámonos pisándole al turbo písale písale bueno creo que puedo seguir todo derecho por aquí ay 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 esto empieza a tener curva ok creo que si voy bien voy bien uy hubiera tomado ese salto para ganar turbo no voy mal no voy mal 30 segundos ok creo que ya estoy por llegar solo espero no estrellarme o algo así hacia aquí espera no no era hacia aquí o si si creo que si si ya llegué con 20 segundos de sobra bueno esta vez no me perdí bien premios parada es 29 de 60 no vi cual era el premio que gané pero bueno mejorado mi carnet tengo que ganar carreras porque si no me voy a estancar nada más ando pierde y pierde hiperion rattler espera no era según yo iba a jugar con este auto el hiperion rattler la versión modificada del hiperion montgomery o no no recuerdo bueno quien sabe pero vamos a cambiar ya el auto a ver por donde se podía cambiar creo que era hacia allá abajo pero bueno si como les digo espero una nueva versión de este juego de burnout me gustó mucho de hecho yo los primeros burnout no los jugué bueno si y no jugué creo que el burnout 3 que fue el que me atrapó digamos me enganchó como franquicia digamos la franquicia el burnout 3 fue el que me gustó mucho porque lo comencé a jugar en arcadias o sea hay videojuegos aquí en mi país que tienen juegos de xbox y bueno pues ahí venía el burnout lo probé y me gustó muchísimo o sea me gustó me encantó ese juego y este pero no probé los otros el burnout primer burnout digamos no lo probé ni tampoco el 2 el que sería el 2 o si es que hubo algunas otras versiones de burnout bueno tampoco no las probé pero el 3 si me gustó me gustó muchísimo muchísimo y bueno por eso cuando vi este de burnout paradise para pc dije oh ese tiene que ser mío y pues lo tengo ya lo tengo vamos a cambiar el auto ok autos de coches de paradise vean les hago un poquito de spoiler de lo que después voy a subir voy a jugar también con motos también he jugado casi con motos pero también los quiero jugar los autos toy los autos legendarios bueno voy a jugar un día con esto les voy a traer gameplays con puros autos toy se ven bien graciosos son como versiones aplastaditas medias extrañas chivis de los autos que hay la policía bueno casi no he jugado con estos pero ya les haré gameplays después de los autos toy quiero jugar también con los autos legendarios que con estos si ya los probé y me gustaron puro auto famoso bueno estos no los conozco pero estos dos si que los conozco y después estaré jugando con esos wow que bonito y ay no 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 quiero jugar con este ahorita y los turbo especiales que también ya los probé wow que carrazos que carrazos no 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 otra onda con estos carros pero bueno esos ya los probaré después ahorita voy a jugar con los platino bueno ya probé el montgomery montgomery imperio vamos a probar otro vamos a ver cual me toca para probar y este no lo había probado este que es el gran sicilian carson gran sicilian oh vean se ve todo de narco de no como les dicen si como de narco de matón o algo así vean todo balaseado por los lados sus faros rotos supongo que tiene puertas suicidas todo de mafioso se ve chido se ve chido vean nada más cuantos agujeros bueno casi no se ve está muy oscuro ah ya se puso de noche bueno vamos a jugar con este el carson gran sicilian con la platino igual pura pura platinada ya no le veo los balazos pero en fin ok vamos a jugar con este no pues parece que ya no tiene balazos listo listo oye porque nada más tiene un foco prendido me van a multar ah si el otro no lo tiene vaya pues si que se ve de mafiosos está todo digamos dañado el auto como si hubiera tenido un tiroteo y bueno lo dejaron dañado de hecho con la pintura platino vean se ve bien elegante el auto se ve bien bonito como cambiaba rotaba la cámara oh y vean nada más que auto que bonito un clásico para los señores de 50 60 años supongo que un carro así les traería muchos recuerdos no el auto que siempre quisieron de jóvenes no yo de hecho el único auto que me gusta y siempre me va a encantar y es el único que me dan ganas de bueno me gustaría tener pero parece casi imposible es un Dodge Viper no que auto que auto otra onda con ese auto ok 16 takedowns taekwondo yo les decía cuando estaba más chico y jugaba este yo les decía tengo que hacer 16 taekwondo ah malditos me están volteando ellos vengan acá miserables ahora si vamos a causar destrucción en las calles de paradise toma no manches les saqué las dos llantas vamos a ver ven este es mío no por querer ir de agresivo veanme estrellé por ahí ay todavía me fue a estrellar un civil ok vamos a dar vuelta aquí viene uno acá viene otro lárgate camioneta ah no me lo contaron como takedown se supone que se debió haber estrellado ok ok vamos no me quiero poner tan despiadado porque luego yo mismo me estrello uy ahí va la camioneta ahora si miserables toma takedown pa salió volando mis puertas van abiertas me voy a salir yo volando si no se cierran este este quiero voltear este que destrucción lo hicimos pedazos aquí hay muchos aquí hay muchos aquí tengo que aventarme por lo menos unos 6 a la rampa no rayos con ese civil que se atraviesa está viendo que estamos echando carreras clandestinas y se atraviesan ok aquí está de nuevo el de bronce este lo quiero voltear ah destrozado en toda la trompa ay no es cierto como choco por algo así me voy a destruir no puede ser rayos daño crítico tengo que ir a un taller pero tengo que completar también mi objetivo porque se me acaba el tiempo bueno creo que todavía tengo un poco de tiempo allá está el taller así que vamos a estrellar este paz bien bien otro takedown más ok reparado ahora sí me voy de agresivo contra estos quiero voltear esa camioneta ah que yo pensé que me había chocado él a mí bien bien se está haciendo de noche ya no alcanzo a ver veo mi auto azul no lo veo platinado pero bueno ah paz vertical le caí encima bien bien ay no es cierto ese auto parecía un trompo estaba girando ok vámonos ay esto se pone loco ok hacia allá hacia allá paz bueno mucha destrucción acá lárgate oh rayos no es cierto como me estrello yo solo ok ya me tengo que poner rudo porque queda un minuto nada más y tengo que completar todavía la mitad de takedowns no puede ser llevo ocho apenas son muy poquitos ¿no? ¿qué? vaya este auto parece robusto pero está muy débil apenas un rosecito con algo y se destruye rayos tengo que ir a reparar y también y también completar mis takedowns rayos rayos ok ahora sí ahora sí sin fallas si lo destruí bien ¿a dónde está? está hacia acá ay espero que no me choquen a mí casi casi 30 segundos no rayos no puede ser no voy a completar esto ¿dónde está el taller? ¿dónde está el taller? no 19 segundos no ya perdí ya perdí que mal no me puse demasiado agresivo esta vez ya no creo completarlo no ya no no puede ser vamos vamos necesito choques necesito choques vaya ya comienzo a chocar mucho ahora que ya se me va a acabar el tiempo uy no largo 13 uy me dieron más segundos 30 segundos creo que me dan segundos por cada choque que hago así que tengo que chocarlos en las últimas en las últimas si lo completo paz creo que me falta uno 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 48 segundos bien así lo completé tú tú no rayos ok ok todavía tengo segundos 30 segundos bien bien vamos aparezcan que me hace falta uno ay no es cierto ¿por qué? vamos vamos 25 segundos bueno si puedo ay ¿a dónde voy? rayos aquí no hay autos no ¿qué me pasa? también que iba a siete no salte 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 de acá a la carretera a la carretera no puede ser no que vea uno ¿cómo es posible? vean y ahí está mi choque oh bueno me faltó agresividad rayos no me gustó este carro se siente muy pesado no lo sé se siente pesado y está muy débil apenas un toquecita una barda y me destruyo qué feo ok hacia aquí hay una de las de escapar de los agentes de la Matrix ah pero esa ya la completé rayos entonces sería esta no es mi tipo de carrera no es de otro auto bueno voy a completar otra vez una de esas de Daydowns tengo que completarla ¿cómo es que no la completé? quedé a un choque no es cierto ok no no me gusta el auto lo siento muy pesadote y no sé medio brusco date la vuelta ok ahora sí 16 no son muchos son poquitos pero bueno ay ese se ve muy bonita su luz me gusta me gusta largo largo ok el primero el primero ah muévete hacia la derecha ahí está rayos ya ni llevo puerta siquiera tú también largo está muy feo ese carro parece que está destrozado bueno sí lo destrocé que agresivos no inventes casi me estrello rayos no me gusta ir por la montaña aquí hay demasiada curva paz a los dos bueno pero me contaron nada más uno lárgate lárgate grándote ok ahora sí ahora sí voy bien voy bien paz impacto bueno creo que no está tan mal andar por la montaña no aquí estamos más más pegados y más rápido se hacen los choques bien otro más toma tú también ese parecía un lagarto ah me estrellé qué cómo se supone que eso no pasa después de que estrelló a uno se supone que no me puedo estrellar yo ok vamos vamos oh miserable me dio con su trompa lárgate bien bien creo que no voy mal 10 faltan 6 choques paz otro ahí se queda el azulito este también toma demolido ah por qué gira así de brusco mi auto ok vamos vamos vaya pues creo que sí me dio suerte andar aquí en la montaña machacado no lo dejamos pasar largo largo catorce me faltan dos choques bien oh solo uno bueno esta vez sí me fue bien y ni siquiera me ha estrellado una sola vez ah sí una vez pero no fue culpa mía no sé por qué me estrellé ahí está completado ahora sí objetivo conseguido ah qué mala suerte en el otro que dé a uno nada más vean ahora ya hasta me estoy pasando de los que tenía que hacer ok vámonos ya despiadadamente no importa que choque paz otro 6 seguidos ah a la montaña ah pa eh qué si llegué vean está bien mi auto ah qué falso cárgate ¿a poco en serio lo destruyo nada más así güey este sí vean todavía pues lo dejé hecho pedazos pero el otro quedó bien boca arriba ah bueno vamos por el atajo paz se supone que lo estrellé pero bueno y ese va en sentido contrario ok vamos vamos ya agresivo 21 ahora ya hasta me pasé en el otro no completé ni los 16 me quedé en 15 ahora este loco jaja fuera fuera ay no es cierto bueno qué importa ya completé mi objetivo no importa si me destruyo vamos vamos quiero más quiero ver más choques paz lo aplasté otro no inventes tres contra uno este está muy robusto no se deja voltear paz se fue de frente mangos jajaja vamos vamos quiero seguir destruyendo autos vaya ahora sí ya me pasé bastante del objetivo más más quiero ver más destrucción mucha chatarra ah ese se supone que lo fui lo aventé y se estrelló pero no me lo contaron bueno este sí oh qué fue eso paz jaja no lo dejé pasar ya estoy en la autopista esto se va a descontrolar ah jaja uy pasé por las vallas esas tres ah bueno quedaban tres segundos pero me estrellé hice treinta vean ahora hice el doble casi el doble bien ascenso en trece 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 carreras más otro auto más creo que hay como tres o cuatro autos que tengo que agarrar y ni siquiera los he atrapado pero bueno no ando ahorita buscando eso ya los tengo de todas maneras y me aparece una carrera al rojo vivo de este auto a ver vamos a a investigar ya lo quería cambiar pero si hay carrera al rojo vivo pues la quiero completar pues sí hasta ya me aparece la estrellita así que voy a ir a buscar bueno está genial este juego me ha gustado muchísimo me pasé hace tiempo me pasé mucho tiempo jugándolo les digo si lo jugué un buen tiempo y lo completé casi al cien por ciento ah casi al cien por ciento porque saqué los autos de carbón que eran los más este digamos las los últimos o los más difíciles de conseguir porque eran por ejemplo completando todos los carteles conseguías uno completando todas las este vallas esas amarillas completabas otro y bueno pues así logré sacar algunos de los carbón pero me faltaron como tres que eso sí no los pude conseguir pero bueno el poder del dinero ahora me los dio todos que nada más un dólar les digo que me costó bien barato el el pague ese que contenía todos los autos un dólar nada más y traía todo bueno lo que bajan de precio los juegos cuando ya pasó su mejor momento no no he jugado online les había dicho que después iba a traer una partida online pero con la calma con la calma primero quiero jugar con los autos platino ya jugué con los dorados y quiero jugar después con los toy los legendarios y los turbo especial y a lo mejor después me echo un este online les digo que sí me dan ganas de jugar en online pero ya lo he jugado pero ese era uno de los que tenía que atrapar bueno les digo que sí he jugado en online pero este ahí está su carrera pero no me ha gustado mucho no sé si está bueno pero los retos que pone la gente pues vaya los hacen muy nada más como para ellos o sea ellos ya se saben todo ahí está otro de los autos si ellos ya se saben todos los retos que tienen que cumplir espera no es por aquí no es por aquí y pues uno pierde uno pierde porque pues para ti es digamos nueva la carrera bueno a menos que tengas muchísima experiencia en este juego pero a mí de hecho se me hacían las carreras nuevas allá va otro ya son muchos los que tengo que atrapar y este y pues les digo no me no he ganado mucho en online pero sí voy a jugar un día online para ver a ver qué tal me va en el online ok y es hacia aquí aquí está su carrera wow asalto gran marisa al rojo vivo en serio gran maris bueno esa está abajo ok creo que sé qué ruta tomar las calles principales son buenas son las más rápidas ay mentira esa sí ya esa sí ya vamos gira bueno les digo que las rutas este las carreteras grandes son buenas porque son más rápidas obviamente pero el problema es que hay mucho tráfico ok apúrate apúrate sí puedo sí puedo es hacia ay hacia acá ese parece el cruce de Shibuya está un cruce demasiado grande ok ok no voy mal no voy mal es hacia aquí bien derecho todo derecho hasta la intersección grande ay esto es lo que no me gusta bien aquí aquí ah bien ahí está llegué llegué ah no rayos ah sí llegué ah qué cosas vean me estrellé y ya aparezco ya bien vaya qué lógica nada más comparar la meta ya mi auto está reparado espera ¿qué? no estaba jugando con ese se supone que agarré ese ¿qué pasa? no me interesa bandit una vez pasa pero ya dos veces se me hace raro o sea ya se supone que agarré el Sicilian qué extraño pero bueno a lo mejor me cuentan los dos autos como como el básico ¿no? bueno vamos a cambiar el auto porque no me gustó mucho la verdad o sea se ve bonito y todo pero no sé como que lo sentí muy torpe no agarra bien las vueltas y no sé lo siento muy pesadote así que vamos a cambiarlo por otro a ver qué otro me toca dependiendo del robusto que sea el auto que agarre veré si juego carreras acrobacias o de takedowns ok bueno estuvo bueno el auto pero sí vean si es el Sicilian Carson Grand Sicilian ah entonces me lo estaba contando como este Carson Grand Marais pues qué raro pero en fin bueno completé la carrera supongo que agarrando este auto me aparece de todas maneras la carrera pero bueno pues vamos a agarrar otro auto de manera random a ver cuál me toca este uy qué es este Janssen P12 no lo había usado en serio este yo recuerdo que sí pero bueno vamos a ver ok bueno me quedan otros 20 minutos de gameplay vamos a jugar con este nuevamente con auto platinado quiero ahorita puros platino vamos a ver qué tal se ve a ver a ver le quedaron sus rines de color amarillo se ve bien parece un Lamborghini no me extrañaría que fuera una un auto digamos basado en los Lamborghini parece un Lamborghini pero medio antiguo ¿no? oh se ve bonito bueno pues sí parece un Lamborghini vámonos con ese oh y vaya sí que parece un Lamborghini un Lamborghini de los noventas USP SP01 ok bueno pues viendo que es un auto de carreras un auto chaparrito y liviano pues vamos a jugar carreras porque si me meto a los de take down nada más con dos choques luego ya ya pierden estos autos digamos no son nada robustos así que vamos a una carrera por acá abajo había una bien bueno ya le estrellé apenas recién salido de la agencia y ya le estrellé el parabrisas ok aquí está mi carrera carrera a ver hasta dónde es no uff muy larga pero bueno creo que sí me hace una buena un buen atajo para llegar hasta allá bueno eso siempre digo y termino en último lugar pero bueno ahora sí vamos a ver su turbo uy le sale fuego verde es el Ash de King of Fighters con su fuego verde no manches está muy rápido volé uff que destrucción el que me destruyó también se se estampó con una camioneta lárgate paz pobrecito oh de venganza muy bien muy bien ese fue el que me me destruyó miserable bueno buen take down de venganza ok hacia abajo hacia abajo uy no es cierto paz me hice pedazos junto con el otro una llanta se va rodando bueno ahora sí ahora sí vámonos porque voy en séptimo lugar no puede ser me están dejando atrás que locos ok vamos vamos bueno para hacer un videojuego viejito ya medio viejito ya con sus añitos está muy bueno los gráficos siguen gustándome muchísimo uy que buen salto me agarré ahí ay gracias por quitármelo casi me estrello muy bien primer lugar uff uff me presiona me presiona tener el primer lugar en mis manos me sudan las manos me va la respiración ay no por ver el minimapa bueno pero voy en primer lugar voy bien voy bien ay ahí van ahí van ahí van todos ok ahora sí ya de aquí ya me sé la pista en el otro porque luego me pierdo en las intersecciones y todo eso pero aquí ya me sé la pista uff no inventes están locos estos tipos voy en primer lugar nuevamente sí sí voy a ganar bueno no me confío porque uy 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 necesito turbo ah bien bien llego 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 ya los dejé uff que carrera bueno me estrelle como dos veces pero llegué en primer lugar bien he ganado bueno les digo nada más tenía que agarrar callo ya para empezar a ganar ahora sí vamos a ver todavía faltan 11 completar uff son muchas no creo completadas en este gameplay obviamente vámonos para atrás porque no quiero ir a la montaña hay un secreto en la montaña y no me quiero enterar jejeje ok pues vamos a buscar sería bueno hacer una de acrobacias bueno si es que encuentro acrobacias hago uno si no ay no vi no vi no vi ese auto si no voy a hacer otra carrera está bueno está bueno para carreras el auto ok pues vámonos para aquí a la ciudad de regreso a la ciudad se ve muy bonito con fuego verde uy me estrello me estrello de foto de foto mi lamborghini todo hecho pedazos paz que fue eso no manches eso hasta a mi me dolió uy caí muy mal bueno donde estoy ya me metí en los rieles aquí hay un salto un salto salto de fe no pues no ya fue ok me subí a la autopista no se como pero bueno estoy en la autopista vamos a ver cuidado por aquí no hay una carrera buena no allá allá hay una carrera ya la vi pero creo que es en la parte de abajo ok vamos a ver no si es en la parte de abajo bueno entonces aquí me bajo muchachos por donde por donde ay por donde es es por allá oh maldito autobús uy que bonita vista bueno por aquí me bajo por aquí ay voy a sentir al contrario quítense quítense bien acá ah volví a caer en la autopista bueno caí en el otro piso ahí va uno de los que tengo que detener pero no me interesa que se vaya bien por aquí por aquí bien aquí está mi carrera otra carrera más vamos a completar esta esta es hasta o no hasta la montaña no no es hacia arriba pues no parece tan complicada pero ah es uno contra uno es contra mi clon mi clon chafa bueno vamos a competir contra mi clon el otro Lamborghini tú no eres platinado papu así que lárgate no pues ya se hizo pedazos y yo también rayos bueno que ligero con un choquecito se estampó ya me alcanzó un miserable lárgate ay casi casi me estrello casi uy no es bueno ponerse enfrente porque un toquecito y te sacuden muy feo ah no lo veo viene atrás de mi si viene exactamente atrás de mi miserable no ahí te ves adiós ya gané ya gané si jejeje gané el uno versus uno contra mi clon bien gané primer lugar bueno le gané al otro Lamborghini apenas llegó uff que lento que lento bien bien eso estuvo bien le demostré que el platinado es el mejor quiero una vuelta una vuelta no me pude hacer esa vuelta de campana o como le llaman soy malo para las acrobacias de hecho es el digamos el tipo de de como se dice de carrera no no es carrera el tipo de bueno este tipo de misión es el único que no me gusta mucho el de las las este pruebas de acrobacias ahí había carrera ese no me gusta mucho pero bueno otra carrera vamos a otra carrera más esta vez me toca con Waterfront Plaza uy pues no está tan lejos pero veo muchas intersecciones de calle y eso hace que me pierda ok bueno de mientras es todo derecho ok no quiero guerra muchachos quiero irme en paz con tranquilidad no me interesa voltearlo si no me voltean antes su mecha hasta donde volé me iba a meter en propiedad privada ok bueno hacia abajo creo que era del otro lado bueno bueno en la otra en la otra aquí agarro vuelta ay no y todavía me estrelló que falso que ya llegué no que fue eso bueno si me habían ganado de todas maneras pero como es que no la agarré que mal que mal que fea carrera bueno ni modos quedé en último lugar ah me metí por donde no era bueno allá cerca hay otra carrera vamos por otra carrera déjame lleno el turbo y hacia izquierda hay un letrero me falta completar todo eso los letreros carrera vamos a la carrera es esta bueno ahora si no la pierdo ahora si es la que perdí al principio la primera carrera que perdí ahora si la tengo que completar no puede ser que sea la carrera más facilita y no la pueda completar sárgate paz ok ahora si ya tengo decidido a completar esta carrera uy 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 me estrello me estrello bueno bueno voy bien voy bien gané ahora si la gané bien vaya así de fácil era esta carrera no se como no la ganaba anteriormente pero bueno gané gané ahora si ahora si 9 bueno pues yo creo que ya mero voy a cortar el gameplay ya falta poquito para que se complete la hora vamos a cambiar el auto donde era por allá enfrente vamos a probar otro auto platino este se ve muy bonito parece lamborghini me gustó me gustó el que no me gustó fue el otro el anterior no se lo sentía muy perradote muy tosco y lento vamos a ver donde se cambia el auto donde esta el garage recuerdo que nada por aquí vamos a ver que otro auto me toca me gustó este lamborghini bueno no es lamborghini pero parece un jansen p12 creo que es donde esta el garage no lo veo se supone que había uno por estas calles vamos a ver vamos a ver lo tengo que encontrar ese garage ahí está ahí está es de frente bien pues vamos a ver que otro auto nos toca completé unas buenas carreritas pero perdí muchas siento que perdí más que mi otro gameplay aquí está vamos a cambiar el auto estuvo bonito me gustaba me gustaba ese auto vamos por otro random este uy que carrazo jansen xs12 me gustan este tipo de autos se ve como un auto japonés más o menos platinado platino platino oh no que bonito parece que tienes ojos muy abiertos así que gran carro alguien está viendo mi transmisión en vivo unos usuarios reunidos tu retransmisión pública bien bien que vean mis partidas que vean lo pro que soy bueno está muy oscuro así que no se ve muy bien el auto pero se ve muy bonito parece que también es un auto para carreras así que vamos a completar más carreras esta vez puras carreras uy ahí hay uno de acrobacias bueno trataré de hacer acrobacia vamos a ver oh Terry Chocoto está jugando Grand Tiff Auto saludos Terry te envicia mucho ese juego de Grand Tiff Auto ok bueno no sé hacer acrobacias pero hagamos el intento a ver que pueda hacer de hecho no sé aquí por donde pueda hacer buenas acrobacias pero en fin aquí ya vi una ah a donde voy rayos wow wow que buena bajada ay me estrelló me estrellé con el auto de luz paz que destrucción bueno vamos a completar otras acrobacias por aquí parece que hay más no no hay nada por acá no puede ser paz que choque no sé ni cuántos puntos llevo pero bueno 2000 de 75000 no puede ser ok ok vamos a buscar un lugar donde hacer una acrobacia vean ahí una rampa quiero saltar quiero saltar esa rampa bueno ya se fue el que estaba viendo mi retransmisión 30 segundos no inventes no he hecho nada de puntos vuelta vuelta no completé la vuelta rayos donde están las acrobacias ay no es cierto bueno ya estuvo que perdí aquí en fin del combo cuál combo si no hice nada bueno este es el que peor salgo en las acrobacias pero en fin no no estoy bueno buscando ese tipo de de lugares donde saltar y todo eso uff bueno se me acabó el tiempo pero puedo completar todavía un poquito más de puntos hasta que choque ay diciendo que voy a chocar pronto me voy a matar derrate ah bueno si ya perdí no hice buenos puntos ni hablar creo que por allí habían acrobacias uff si bueno si habían acrobacias uy no quedé muy por debajo 7000 puntos necesitaba 75000 vaya bueno pues vamos a completar una última carrera con este cochecito que se ve muy bonito vean aquí habían buenos saltos como no me los encontré antes pero bueno uff completé otro salto nunca había saltado allí ok vamos a buscar una carrera vamos por aquí vean vean aquí hay más saltos como no hice esto de fotografía y con valla y todo hijos no como no pasé por aquí bueno en fin que raspado está mi auto se nota que lo trato bien ok vamos a completar una carrera donde hay una carrera vamos a buscar carreras aunque por aquí vean ahora que no estoy haciendo acrobaces ya me están saliendo saltos y toda la cosa uff ah ya vi una carrera ya vi una ok pues vamos por la última carrera espero ganarla y no quedar mal porque comencé perdiendo pues quiero terminar ganando ay 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 no es allí que feo ya quedó mi auto hacia acá mucha curva mucha curva bueno está muy bueno este juego me gusta mucho desde que lo jugué por primera vez me encantaron sus gráficos me siguen gustando es un juego viejito pero de buenos gráficos y que juegas ok vamos hasta la costa así hasta arriba bueno espero ganar esta vez porque se ponen todos muy agresivos ah a donde voy no inventes me voy a matar aquí ah bueno salí bien salí bien y con turbo y toda la cosa paz ni modos ni modos no quería tumbarte pero se me atraviesan yo ni siquiera hago nada y se me ponen enfrente bueno ok ay uff no inventes que buena curva me tomé la mejor curva de mi vida no bueno ya hasta ahí quedó mi racha ok es hacia hacia arriba seguimos hacia arriba hacia arriba bien bien no voy mal no voy mal rayos rayos me rebasan salí muy bien y tuve que estrellarme con un auto estacionado como me va a ganar que se estrelle que se estrelle no tú no el que va a estar allá enfrente ese es mi rival tengo que ganarle rayos estos turbos me menean todo el auto ya casi ya casi espero no ir mal doble burn out ahí está ahí está gano 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 si bueno tenía que acabar con una victoria bien bien terminé en primer lugar y bueno estuvieron buenos los autos me tocaron casi puros de carreras nada más el antiguón ese que estaba muy pesadote ese si era como para choques y todo eso pero no me gustó mucho pero bueno estuvieron buenos los autos este me gustó mucho y el lamborghini anterior también me gustó mucho pero pues bueno yo creo que hasta acá me despido porque ya pasó la hora de gameplay y pues les agradezco mucho por acompañarme en este gameplay le voy a ir haciendo escolta a este autobús bueno pues les agradezco mucho porque me hayan acompañado en este gameplay y pues nos estaremos viendo en próximos vale ahí veré de qué subo después yo sé que buscan mucho mis videos de blacklight retribution pero ya no me gusta mucho blacklight ni modos ni modos no es culpa mía es culpa de los administradores pero bueno creo que mmm todo pasa por una razón y el que blacklight ya no me guste tanto pues ha hecho que ahora me llamen la atención muchos otros juegos que quería jugar desde cuándo pero pues me tenía enviciadísimo ese juego pero bueno se me acabó el vicio en blacklight otra colisión bueno pues hasta acá me despido cuídense mucho y nos estaremos viendo en próximos gameplays adiós ahora sí ahora sí ojos de águila para ver bien todo lo que hay no manches ah maldito me hizo podemos decir en cuestiones del juego no o sea no tanto en que si eso no es de star wars sino en cuestiones del juego o sea han habido muchas cosas que no me han gustado pero ahorita las no